Desde hace 10 años, Fundación, a través del programa Récord Futuro, otorga becas completas en carreras técnicas para los funcionarios de récord de todo el departamento y sus hijos. Estoy feliz por esta oportunidad de desarrollo personal y profesional, porque gracias a la Fundación podemos estudiar y alcanzar nuestras metas académicas mientras trabajamos, cuenta Candy Gamero, actual beneficiaria que es estudiante de segundo semestre de auxiliar contable en la Corporación Educativa de Córdoba. La iniciativa fue creada por María Cristina Guizáis, directora de Fundación, como respuesta a la necesidad de brindar la oportunidad de crecer dentro de la empresa, cualificar a las funcionarias, dar empoderamiento y mayores oportunidades para las familias de récord. La educación es la herramienta más poderosa para el desarrollo del talento humano. Es por esto que en Fundación hemos desarrollado el proyecto Récord Futuro, becas para nuestras vendedoras y para sus hijos. Es por esto que se dieron a la tarea de gestionar alianzas con las instituciones Corporación Educativa de Córdoba y el Tecnológico San Agustín. El programa ha invertido más de 90 millones de pesos en la educación de familias desde el año 2011, permitiendo a los beneficiarios escalar posiciones laborales y mejorar sus ingresos. Durante 10 años hemos logrado graduar a 5 generaciones. Estamos seguros de la preparación, estamos seguros de las oportunidades abrirán las puertas del éxito a estas familias.